Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión, el jefe final Vamos a enfrentarnos al señor de la maldad Pero primero vamos a equipar nuestras confiables botas que se resbalan mucho Y vamos a ponerle su túnica original a Link también El escudo sí me lo quedo porque me encanta ¡Vámonos! La pelea final Oh, mira nomás este ambiente Oh, por Dios Ah, nomás, qué bonito techo Qué bonito castillo te hiciste con un castillo que no era tuyo ¿Por qué tienes esas gárgulas ahí? ¿Qué onda con tu...? Oh, por Dios, es Zelda Mira, te voy a rescatar, Zelda ¿Por qué? Mi mano Ay, ¿cuándo me hice este tatuaje? Mira, ¿cuándo me lo hice? A la verga, me siento extraño Creo que tengo una dirección A ver... El Triforce está resonando Se está convirtiendo en uno otra vez Las dos piezas del Triforce que no pude conseguir ese día hace siete años No esperaba que estuvieran ocultas en vosotros Y por fin, las piezas del Triforce están reunidas aquí Estos juguetes son mucho para ti Te ordeno que me los devuelvas Fóllame No puedo ayudarte No puedo acercarme por culpa de ondas de oscuridad Lo siento Lo siento Fóllame Y aquí tenemos la pelea final contra el rey del mal Ganondorf Por fin, después de tantos episodios estamos aquí La última pelea Miren nomás Y aquí está como funciona Es idéntica Idéntica a la pelea de Phantom Ganon Oh Dios Y hasta ahorita me vengo dando cuenta Que va a estar más difícil Porque Él reacciona Hay que pegarle con las flechas de... Oh, sí le di Ok Ese es el problema Las flechas de luz Con este control es una perra apuntar Oh no La verdad que no había pensado en eso Ingas a tu madre Voy a tener que... Ay, uy A ver, vamos a ver Ay, pensé que estaba apuntando A ver Ay, por cierto Pueden hacer esto Pueden devolver su golpe con un frasco vacío Eh, nomás Esto es facilísimo Pero ya, voy a sacar la espada Porque si no, así no se va a poder ¿Vale? O bueno, quién sabe A lo mejor y si no puedes regresar hasta que le pegue Pero... ¡Oh, qué! ¡Eso no se vale! ¡Sí le había pegado! ¡Ah! No, entonces ese te quita tres corazones Bueno, quién sabe cuánto te va a quitar ¡Oh, wow! Ya hay que... ¡Oh, no! Te estás bañando Y este es el episodio final Dios mío ¡Eso no se vale! Yo vi claramente que di el espadazo Y no lo di antes Ay, güey Quizás sería mejor hacer save state Y empezar desde arriba Porque la verdad es que no No creo que me quieran ver ¡Hoy más! ¿Saben qué? Voy a cortar a la verga Total Aquí estamos de regreso Ahora sí Eh, no le he dado ni un hit Ah, vamos a empezar aquí Y espero que ahora sí no haya fallas Van a ver que es no Eh, esta pelea Bueno, yo ni me acuerdo Que estaba diciendo Entonces de qué Este... Perdiera Al rato me acuerdo O bueno, no De hecho no me voy a acordar Por un carajo Ok, ahí está Dale, dale, dale Rápido, rápido Puta bien Venga Brinca ¡Me quité las botas! ¿En qué momento me las quité? No me acuerdo haberme las quitado What the fuck Oh, no ¿Me las quité antes de entrar? ¿Por qué pensé que sería buena idea hacer eso? ¡Uy, güey! ¡No! Voy a la tuya No, hombre Al menos no me mató, pero ¡Ay, güey! ¡Qué bestia! No puede ser Ok, dale Venga ¿Será que este botón reacciona lento? O algo así Ok, ahí está Dale ¿Qué? No En mal momento Reaccionó la palanca Pinche madre Tenía que ser A ver Apoya la tuya Dale, dale Venga Ahí va Vamos Sí Este sí O sea, avienta con su capita Uy, uy, uy Ahí está, venga Y ahorita no reacciones mal Ok, venga Ahí está Ahí está, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí está Corriendo Al otro lado Ok, ahí está Focamos Dale Venga Uy, ese estuvo muy cerca Dale Dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, güey No, hombre Esto Mi corazón Mi corazón Está latiendo Muy fuerte Ahorita Estoy emocionado No puedo creerlo He peleado muchas veces Contra él Pero no con tres corazones Ok Ahí está Dale Pero no con tres corazones Y sin nada Ok, dale Jump attack Toma Dale, dale Presbynate Rápido Ay, maldito control Que no reacciona Ok, ahí está Uy, su capa ya está bien jodida Ahí está, dale Vamos, vamos, vamos Si se puede Uy, eso casi me pega No manches No tengo que dejar que se acerque tanto Ahí está Venga Dale Ahí está Venga Ok Spin attack Esa es jump attack Spin attack Spin attack Venga Ok, ahí está Ok, 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 ok Yo creo que ya le queda poco Vamos, vamos, vamos Vamos Y casi terminamos esto Oh, Dios Esto es algo que no vimos en la pelea de Phantom Ganon Y es ese ataque Para redirigirlo hay que hacer un Hay que cargar este spin attack Y ahí, veno Ok, dale Venga Ok Ya Tiene que ser el último No manches Toma Toma, 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 toma Spin attack Spin attack Venga Oh, por Dios Ay, güey El gran rey de la maldad Gana un vencido por un pibe Fóllame A la verga ¿Y cómo sobreviví a esto? Ah, ya cayó el cabrón Pendejo A ver, oye Está cayéndome doncella Era nomás que bonita En un cristal ¿Y si es de qué pasó? ¿Y si es de congelada? No mames ¿Cómo vamos a follar hoy? Ganondorf Hombre penoso Sin una mente fuerte y justa No podrá controlar el poder de los dioses y ¡Hala verga! ¿Qué está pasando? No mames Fóllame Escúchame Esta torre se caerá muy pronto Con su último aliento Ganondorf Está intentando movernos con las ruinas de esta torre Hay que salir de aquí Sígueme Fóllame Ok Pero no creo que este sea el momento dedicado Si la torre se va a caer Pero bueno Ganondorf no podía irse Sin antes jodernos un poquito más Ahora hay que bajar la torre Oh Dios No puedo creerlo Estoy cerca del final Lo que sí no sé Es que ¿Qué pasa si me muero en esta parte? Este Nunca me he muerto en esta parte Probablemente esta sea la primera vez Con este Los estalfos Que voy a pelear al rato Porque sí Voy a pelear con estalfos Ay wey Ya no tengo leche No Ay sí voy a ocupar la leche Chingo De tu madre ¿Cómo voy a hacer esto? Oh Dios No No Preví esto O sea Sí sabía que con ganondorf la leche No me iba a servir para nada Pero no consideré a los estalfos Oh no Voy a tener que jugar esto en perfect Dios mío Oh no 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 ¿Cómo se me fue a olvidar eso? Tantas veces que he jugado este juego Y no consideré a los estalfos Dios mío No 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 Voy a tener que hacer esto Voy a tener que poder hacer esto Lo malo es que aquí ya no hay vacas Claro Porque ganondorf tendría una vaca aquí Pero Oh no No de verdad que No 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 vi No vi venir esto A ver vamos a ver Dios Ahora lo que me preocupa Más que bajar Más que el tiempo se acabe Es que los estalfos me maten Dios mío No Esto va a estar Esto va a ser una perra Ay wey Eso casi me pega Dios mío Oh no Aquí va Aquí va Atentos Y aquí es donde sale En vez de moverse Si ya había previsto el fuego Ok aquí hay uno Oh no y los dos están bien pegaditos Toma No 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 empieces No no Spin attack Ay claro que no te dio Dale 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 Spin attack Spin attack ¿Por qué no haces el spin attack? Oh Dios no 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 Ok uno menos Ok se destruyó No no me vas a matar A ver Toma Ahí está Toma No Eso no me debió haber pegado Tenía el escudo A ver hasta donde me va a regresar Hasta arriba Sí Hijos de perra ¿Cómo voy a hacer esto? Lo peor es que una bomba No le va a hacer daño Creo yo Nunca lo he intentado Ahorita lo tendré que intentar Oh no 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 he usado Ni un hada De hecho no creo Poder encontrar un hada aquí La otra opción Que veo posible Es que use la vigorón sol Para matarlos un poquito Más rápido No Pero es que no la he usado En todo el proyecto No quiero hacerlo O sea El desafío de tres corazones No he usado ni un nada No he usado vigorón sol No he usado más Ni un frasco de leche Esta es la última Esta es la última No 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 quiero No No quiero hacer esto Tengo que Tengo que poder ganarle O sea No Me voy a sentir bien patético Si lo uso Este Pero también es como que Ay Bueno ahorita si pierdo Lo que voy a hacer Es usar un save state Y este Bueno no save state Este Me refiero a usar Deansfire Ah bueno pero No No deansfire No va a funcionar aquí Ah Entonces que puedo hacer Bueno Lo otro que puedo hacer Es este Cortar hasta que Hasta que les gane Para que no tengan que ver Esto tantas veces Ay wey No se como voy a hacer esto De verdad A ver Eh Vamos a ver Dios mio De verdad que fue una Una estupidez de mi parte No considerar a los estalfos O sea Yo sabía que iba a haber estalfos Pero no consideré que O si traigo leche Creo que no traigo leche No no traigo leche Ay wey Vamos a darle Ahí está Ahí vienes Ahí vienes Ok dale Dale Déjate caer No literalmente Ok ¿Dónde está? ¿Cuál es el meo? Ok Creo que es este A ver ¿Qué? ¿Qué? Toma Ok ahí está ¿Ahora qué? Toma otro Ahí está ya No Así me voy a tener que aventar Los jump attacks Toma ¿Qué? No Ay wey Ok Dale Pégame Jump attack Jump attack otra vez Ok Oh por Dios Gracias Fóllame Ahora date prisa Pero no Zelda Ahorita no La torre se nos va a caer Quizás cuando salgamos Ahora sí Todo lo que quieras Pero ahorita no Tenemos que continuar nuestro camino Corre el link Ok ya ya Aquí ya no puede haber nada que me mate Bueno Sí Pero no como los estalfos No Ay wey Pensé que me iba a caer Esto ya me está haciendo daño al corazón No mames Ay wey No 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 Así no se puede Ok aquí hay rocks que se van a caer Tengo que tener mucho cuidado No quiero que me hagan daño Más porque no hay corazones aquí Ay wey En buen momento puse el escudo Ok va abre la puerta Me encanta el efecto Y no creo que aquí ya no hay salida Sino que ahora ya es para abajo Y entonces ya vamos a terminar las escaleras Aquí hay que tener mucho cuidado Aguas Ok va Corre 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 Zelda No te preocupes por mi Tu corre Son solo piedras en fuego No me va a pasar nada Ay wey Uy Dale Abre la puerta Ahí está Venga Corriendo 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 Y todavía tengo mucho tiempo de sobra Por cierto Este wey No quiero que me esté molestando ¿No se murió? Se supone que se muere con dos flechas Con un flechazo de luz ¿No? Otro ¿No se muere? ¿De verdad? A ver otro No no se murió Bueno Ni modo Vale Ay no Vámonos 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 Y de hecho desperdicié magia Que muy probablemente voy a ocupar Pero Nah Yolo Corre 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 Por el boulevard Ni sé cómo va la canción Aguas Uy Dale Aquí va a caer otra ¿No? Sí ahí viene otra Aguas aquí Ok Ya va Vamos a salir Con tiempo de sobra Ya nomás Abre la puerta Y aquí se termina esto Ay wey Ya nomás nos sentamos a ver la cosa Hola Uy apenas salimos Que no quedarte tan cerca de un edificio que se está cayendo Es muy peligroso Digo Cualquier cosa se te puede caer encima Aunque bueno es la torre de Ganodofi De hecho la forma en la que se cae la torre pues es como que no Pero miren vamos a ver cómo está este pedo Ya nomás Ya todo se está yendo al carajo Catapum Soy una explosión Ya nomás la torre Que mal construido estaba eh No sé cómo se está viniendo abajo de esa manera Sin destruir todo lo demás Ya nomás Ya todo se está viniendo abajo Uy Irá 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 Oh por dios Que bañado Mira nomás cómo se está cayendo ¿Cómo que Ganodof hizo para tumbar la torre? Ay por cierto Ganodof ¿Notaron cómo la sangre que él escupió era roja? Si eso es parte de la Este Versión no censurada Pero bueno Ya cayó el castillo Miren nomás cómo quedó No quedó nada aquí Más que pues Algunos pedazos Pero O sea era una torre enorme Y ahorita ya se fue mucho el carajo Ha acabado Por fin se acabó Ay que bueno Ahora si vamos a follar Óyame Siento no haber podido ayudarte en la lucha antes No No lo sientes A la verga ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? No sé Pero voy a ver Vamos a ver qué onda A ver qué tal Qué pasó por aquí A la verga Mi suegra ¿Qué? No mames Ahora si ya te cargó la verga Amorrito Y aquí tienen Señoras y señores Este es Ganon Mira nomás Oh Dios no La espada maestra No hay forma de que me retenga otra vez Ahora lucharemos juntos Para un carajo Navi Tú no puedes hacer nada No te cargó Ok Y aquí para empezar No tenemos arma Así que vamos a usar el Megaton Hammer Eh Se es más recomendado usar la Vigón Sword Pero En este desafío No podemos usarla Y El punto débil La cola Que brilla en arco ¿Qué más puede ser? Aquí Lo que muchos hacen Es este Aventarse con O sea le avientan una flecha de luz Y esto lo aturde Por unos segundos Yo personalmente creo que eso es muy de maricas Y que eso es muy lento Yo lo que hago es esto Me Giro por Entre las patas de este güey Y GG Siguiente mapa Y golpe directo a la cola Es muy rápido Es muy fácil Lo malo es que a veces no Por el este El resbalo No llego Claro que Claro Aquí debería quitarme las botas Pero no quiero No quiero Que esto sea más difícil Más Por Dios Dale 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 Venga No sé cuántos hits sean La verdad Pero hasta ahorita voy muy bien Dale Venga 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 Ay no le vaya a pegar No hombre estoy demasiado a la orilla Tengo que irme más para acá Ok ya voy a ser aquí Agua No por Dios Wow no me hizo daño Se me hace que nada más me alcanzó a rozar Que dale 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 No 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 Te estás yendo muy lejos Ok ahí está Ok vamos Vamos aquí Bien 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 Ay no 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 Oh wow Pensé que no le iba a pegar Ok dale Vamos Ahí está Venga Ok ahí está Ok ahí está Oh por Dios No Fóllame La espada maestra aquí Depresa Que no Terca ahorita no Si quiero Pero ahorita no Espérate tantito Hay una bestia enorme Aquí está Aquí está No le alcanzé a dar No le alcanzé a dar Ya ni para qué Lo intento No me quiero matar Y la verdad aquí sí me da miedo Porque aquí se pone más rápido Así que me voy a quitar las botas Ya No tengo que hacer más complicado Esto de lo que ya es Y por cierto Hay algo que no he mencionado La música La música La música me mama Me encanta esta música Está bien genial Es la música perfecta Para un jefe final Ay wey Oh no Me alcanzó a arroz Otra vez Oh no Ok Rápido rápido Avientate No No sé por qué No pude saltar Hasta dónde me va a regresar Por cierto Dime que no me va a hacer Pasar toda la torre Oh no No Los veo cuando esté otra vez Con Ganon Ok está ya Dale Venga Está ya Ok Esta vez no la tengo que regar Voy a tener mucho cuidado Es más que aquí sí voy En la segunda fase Donde sí voy a usar los Las flechas de luz Porque la verdad es que No puedo estar repitiendo esto Tantas veces Dale Ok está Venga Y por cierto Si por alguna razón Este Ocuparan este Provisiones No sé por qué ocuparían bombas O cosas así Pero estos pilares Son destruibles por Ganon Eh Todos tienen Eh Corazones Este Flechas Bombas Magia Así que Tendrían que acercarse mucho Para que Ganon les pegue Y los destruya Eh Es como la pelea de los Iron Knuckles Del Templo del Espíritu Algo así Solo que aquí Con una bestia súper enorme Que de hecho también Les puede matar Porque tiene un hit De cinco Eh De hecho creo que Él es un poquito más fuerte Si no es que tiene la misma fuerza Que los Iron Knuckles Pero Sí está Está bien bañado De hecho creo que Tiene más este Más poder que los Iron Knuckles La verdad es que No estoy muy seguro Ok está Oh por cierto Otra cosa que también quiero mostrar Que de hecho Debió haber mostrado Antes de dar este tiro Ok este No ahorita no me voy a Mostrar en eso Vamos a ver Necesito Las Decu Knuckles Nunca Nunca Pero nunca En este Let's Play Las usamos Así que ahora Vamos a usarlas En la pelea final Contra el jefe Porque claro Que es la mejor opción Y probablemente Me voy a arrepentir De hacer esto Porque probablemente Me voy a terminar matando Pero bueno Vamos a darle Y les dije Que las flechas De De luz Lo aturden Pero Pero Otra cosa que lo aturde Son las nueces Toma Toma Ahí está Ahora sí Voy a tener Mucho cuidado Ok ahí está Dale 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 Por abajo de las patas Y Jump Attack Ahí está Venga Dale Venga Ok ahí está Uy 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 Vamos 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 Si se puede No quiero hacer Jump Attack Bueno no importa No importa no importa Dale 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 Ok ahí está Dale vamos 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 Otra vez por abajo de las patas Sprinca Venga Ahí está Ok vamos 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 Voy bien voy bien Ahora sí tengo que ganarle Si se puede Si se puede Venga Ok Vamos Vamos Oh no Cuidado Cuidado Oh por dios Ahí está Venga 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 Y lo aturden buen rato Ok Oh no No Tarretea Venga Si Se acabó Y ya no más Zelda avienta Su rayo de luz Oh Zelda Gracias a dios Zelda Usa mi poder Para sujetar al rey maléfico Usa tu espada Para el golpe Es en el final A la verga Ya Ya no puedo A la verga A ver Uy Mi espada está brillando Si sabes a lo que me refiero Hola sí cabrón Ya te cargó la verga ¿Qué me estabas diciendo En el intro? Toma 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 Se acabó No manches No puede ser Tres corazones Seis sabios Ya Ancianos creadores de Hyrule Abramos ahora la puerta del sello Y enviemos al poder de la oscuridad Al vacío reino malaje 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 ¿Eres neta? ¿Qué es malaje? Mira nomás Otra vez Eres una cabeza flotante Y Qué bueno que salió En esta ocasión Pero miren Ya están todos Haciendo su Su transformación Mira Rutas tiene que ser Una cabeza flotante Hasta el final Mira nomás Qué bonitas luces Y están absorbiendo Acá No sé cómo están haciendo Eso desde otro lado Pero Ok Me quejo Tú Te maldigo Zelda Os maldigo Sabios Te maldigo Fóllame Ok Algún día Cuando este sello Se rompa Entonces vendré Y liquidaré A vuestras familias A la verga Mi suegra Mientras el Triforz del poder Esté en mi mano Mira nomás Qué bonita escena Ay Se me olvidó Que equiparle las botas Manuel Manuel creo que se las hubiera Ah no Se las desequipa Pero por qué los guantes Si se desequiparon Gracias Fue mi Con mucho gusto Gracias a ti Ya no nacido Encerrado dentro del reino maligno Así la paz volverá a reinar en este mundo por un tiempo Por un tiempo Todo lo que ha sucedido en Hyrule es por mi culpa Era tan joven No podía comprender las consecuencias de intentar controlar el reino sagrado Eras chava Se te hizo fácil Estabas medio pendeja Ventaste un celular al río No sé por qué Pero lo hiciste Y también te arrastré a ti Es el momento de que te convence por mis errores Ya es hora Sí Debes poner la espada maestra en donde estaba Y se cierre puerta T Puerta T Pero haciendo esto El camino entre los tiempos se cerrará ¿Qué? ¿Qué? Fóllame Dame la ocarina ¿Segura que quieres la ocarina y no otra cosa? Ya que soy una sabia Podré volverte a tu tiempo con ella No, pues Pues a la verga Pues ya que toma Oh, fóllame Tu mano es tan grande Ya sabes lo que dicen de hombres con manos grandes Ah, no, son los pies Cuando la paz vuelva a Jairo Será el momento de decirnos adiós Esa es la estupidez más grande que he escuchado en toda mi vida Vete a casa Fóllame Recobra tiempo perdido ¿Cómo quieres que haga eso? Casa Donde se supone que estás El camino que se supone que Está mal traducido eso Oh, no Oh, Link No Te aplicaron una peor que a Mario A ti ni un beso te dieron, güey Dios mío Ni siquiera un pastel O sea, te mandó a volar Literalmente a la chingada Mira No, eso no se vale, Zelda Gracias Oye No, pues ya no puedo No 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 Eso Al chile Eso No se vale Pero bueno Ya se acabó Dios mío No Esto estuvo Super Perro La verdad es que yo pensé que no lo íbamos a lograr Pensé que no lo íbamos a lograr La verdad es que Si hubo veces en que dije No, te estás pasando Esto está Está difícil En especial este ¿Qué fue? La pelea de Bongo Bongo La pelea de Bongo Bongo Estuvo super perra No sé por qué Si es una pelea muy Pero muy sencilla Yo creo que son las botas Jamás me quité las botas en esa pelea Y fue una estupidez No sé por qué Las dejé puestas Considerando la dificultad Que de por sí Tenía Pelear con tres corazones Y sin usar hadas también Y el hecho de que tampoco tenía Leche Bueno, tenía leche Pero Era un one Tenía Ataques one hit knockout Entonces es como que Este Pues de nada servía la maldita leche ¿No? Pero Fuera de la pelea de Bongo Bongo Pues este La La bajada Bueno, la subida esa Del templo de agua Eso también fue otra cosa que Dios mío Fue algo que no debió haberme dado Tantos problemas Como me dio Los iron knuckles De la torre de Ganondorf También me dieron Algunos problemas Este Considerando que Como me eché tan rápido Los iron knuckles De este Del templo del espíritu No sé por qué me dieron Tantos problemas Estos güeyes aquí Obviamente el primer intento Fue de una estupidez Lo reconozco La verdad es que Nada más fuera por Lucirme Y obviamente pues Me recompensaron con muerte Pero No, después si Si batallé un poquito No sé Este Qué onda ahí Los estalfos Los estalfos En todo el juego Me dieron muchos problemas Desde que peleé con ellos Por primera vez En el templo del El bosque Eso sí También me dieron muchos problemas Pero Fuera de eso La verdad es que No estuvo tan complicado Hubo veces que sí Estuvo muy muy complicado Pero Wow La verdad es que fue un Fue un Fue un buen proyecto Fue un este Un buen juego Hubo veces que me lucí Hubo veces que me apendejé Pero Quitándose de lado Wow Fue Fue un buen proyecto Fue un excelente proyecto Quiero repetir algo así Obviamente Cuando juegue Mayores más Que va a ser Desafío de tres corazones Claro que Mayores más No lo jugaré pronto Este No sé Quizás a finales de año O el próximo año No les prometo nada Sinceramente No sé Este Cuando jugaré Mayores más Pero de que lo voy a jugar Lo voy a jugar eventualmente Claro que sí Pero este Por lo pronto no Por lo pronto no No me gusta repetir Este Serias De la misma franquicia Tan pronto A pesar de que con Bomberman lo hice Pero este No sé por qué demonios Sentí que era un buen momento Para hacerlo Y de hecho no lo fue No fue para nada Buen momento Repetir un juego de Bomberman Más porque Ehh Usé ilustraciones Que había usado en el anterior Ya ten de cuenta Que yo creo que mucha gente Debe haber pensado que era O el mismo Let's Play O no sé No sé la verdad Porque es un juego Bastante hipster El Bomberman De Second Attack Pero No O sea No recibió tantas veces Como el original Bomberman Pero X X Ahorita estamos viendo Que onda con este Este proyecto Ehh Con Zelda La verdad es que Wow Si estuvo Estuvo Muy chido Estuvo genial Y aquí están Estos Los carpinteros Ay mira que bonito Se ven los Jotos Este Cantando Tenemos a ¿Tú quién eras? Malon? Si creo que eras Malon Ya nomás como vean estos Güeyes Que bonito Oh si Oye que no eras Alérgica a los Kuko ¿Por qué los estás tocando? Hija de perra Vean nomás este gordo aquí Bailando Vean nomás Pero vean Como todas las razas Ya están en paz Ahí están los Gerudos Bailando Y los Gorn Y están los Se supone que los Kokiri No pueden salir del bosque ¿Por qué están aquí festejando? Y aquí está Mido Todo deprimido Con el Rey Zora Uy Ya no está Fóllame aquí Ni Sari Ahora estoy solo Ve ¿Qué está pasando? Eh mira eso Uy Uy ¿Qué es eso? Uy Mira que bonito Están las luces Oh por Dios Son aliens No Esos son hasta Mayoras mas No pueden ser aliens Pero miren nomás Ahí van estas luces ¿Qué serán? No sé Yo no tengo idea No sé que podrían ser Pero esos colores Deberían ser una indicación De que son Mira nomás Los sabios Ya regresaron Mira nomás Ya no están encerrados Ya son libres Ya no tienen nada que hacer Y se dan cuenta Que Darunia Es el único Hombre entre comillas De los sabios ¿Por qué se llaman sabios? Solo hay un nombre Entre comillas Que es Rauru Darunia no es este Oh wow El sonido está lagueado Oh wow Eso se vio bien mal rollo Si El audio estaba Súper lagueado En esa cutscene Pero miren nomás Ya estamos Ya regresamos Al pasado Aquí ya Link Este Ya llegó A su tiempo original Después de una larga aventura Y está en espada maestra Oh la verga Ya se me escogió Ya estoy chiquito ¿Y la pubertad? ¿Quiero la pubertad otra vez? No me ves Nadie Regresame a mi pubertad No Yo ya me voy Nos vemos en el próximo juego O quizás no Igual nadie me quiere Bye Nos vemos A la verga contigo Si Bye Fájame Woo Y así Señoras y señores Navi Lárgate de aquí Señoras y señores Hemos terminado Ocarina of Time El desafío De tres corazones Aquí en el fondo de la pantalla Voy a poner cuantas muertes fueron Porque si fueron varias Déjenme decirles Presentado por Nintendo No Creí que esto había sido hecho por Sega Porque estamos jugando en un Sega Saturn ¿No? A ver Vamos a ver este Oiga nomás Otra vez el bonito jardín de Zelda Vamos a ver Qué está pasando aquí Oiga nomás Otra vez Zelda está ahí de curiosa No entendió la primera vez O sea por su culpa Pasó todo este desmadre Oiga nomás Quién está aquí Oye tú me debes algo De hace dos años ¿Eh? Oh por Dios Ya vine Para follarte Oh link Hazme tuya Por cierto Antes de terminar esto Antes de terminar esto Atraparon a Gandorf En el futuro Lo encerraron en el futuro Porque esto afecta al pasado Pero bueno Eso es todo Muchas gracias Gracias a todos Por acompañarme En este hermoso proyecto Nos vemos En el próximo Let's Play Bye Vamos a hacer trampa En este minijuego Hacemos trampa Somos bien tramposos En este juego Vamos a hacer mucha trampa Para ganar Turururu Hacemos trampa Hacemos trampa Para ganar Una pieza de corazón Vamos corriendo Con una lupa Que nos muestra Que hay encima De los cofres Y por eso Vamos a ganar Vamos haciendo trampa Turururu Este juego me la pela Porque voy con una lupa Mágica Que me dice la verdad Y yo sé Donde están las Laves Esta canción No tiene nada De sentido Abrimos la última Puerta Y aquí está La llave De la verdad Vamos haciendo Trampa Para ganar Una pieza de corazón Que nos sirve Porque ya Terminamos Este let's play Esta ya es la última Puerta ¿No? Tiene que estar La última puerta Soy un tramposo Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!